Y ya estamos de regreso y les informamos que el alcalde del Tambo, Ángel Unchupaico, indicó que denunciaría penal y civilmente a los funcionarios del gobierno regional responsables de la obra de asfaltado de la avenida Ferrocarril, tramo Circunvalación, Quebrada Onda. Una tras otra, así podríamos resumir la novela política protagonizada entre Vladimir Serrón y Ángel Unchupaico, luego que este último anunciara la denuncia civil y penal que interpondrá a los funcionarios del gobierno regional que resulten responsables por la no ejecución de la obra de asfaltado de la avenida Ferrocarril, tramo Avenida Circunvalación, hasta Quebrada Onda. El distrito del Tambo, como distrito principal beneficiario de este asfaltado, ha considerado prudente a través de la Procuraduría Municipal formular la denuncia por ciertos presuntos delitos como el de abuso de autoridad, presunto delito de malversar fondos. La obra en cuestión, según señala el Burgomaestre, ganó un presupuesto de casi 11 millones de soles durante el proceso del presupuesto participativo del año 2011, por lo que la obra debería ser ejecutada en el año 2012, sin que hasta la fecha se haya hecho algo. A pesar que remitimos cartas y memoriales reiterativos al gobierno regional para que respetara el presupuesto participativo, el presidente regional hizo oídos hordos al pedido y el clamor del cono norte. Además, el alcalde también nos refirió que el presupuesto se habría destinado a otra obra. Es de dominio público varios presupuestos que estaban señalados en el presupuesto participativo 2012, abusando de autoridad, dándose de absoluto, la región unilateralmente los ha cambiado y los ha desviado esos presupuestos a otros sectores. Por su parte, los alcaldes del cono norte lamentaron la intransigencia de la actual gestión regional en no querer ejecutar esta obra vial. La situación de estos distritos es que este proyecto sea de realidad, un proyecto que por todos lados, haciendo análisis, yo creo que es un proyecto que sí justifica todo tipo de inversión. Al cierre de esta edición, el gobierno regional, a través de una nota de prensa, calificó esta denuncia como una cortina de humo por la investigación que le abrió la Contraloría a Ángel Unchupaico.